Y como la ven, si han escuchado de mi historia lo que batallé En Tecate inicié, las rutitas por el cerro, las plumas yo les mandé Cargo muy buenos recuerdos, lo bueno aprendido y gracias a los que a mí me hicieron valer Por el 8 zumbé, también por el 94 como los burlé Fiel morro de ayer, que siempre quiso tener todo y todo lo logré Con un pase pa'l cerebro se vienen recuerdos, también para quitarme el estrés Tengo un equipo, firmes con el de las cachas del chiquipi las estoy Pacu y Acamón, a veces para hablar de tratos va a tirar el rol Bueno lo que desempeño su Tomás hizo a los güeros, por eso soy buen proveedor Y hoy le hago un saludo, pa'l gordo pípila, pa'l temo, sus compadres y el compa junior Que anda bien pilas en la sandía No lo orden, no más o no 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 Se mira un flotón, circulando por calles del barrio Somos un chicón Organización El gordito cuadrando las cuentas para la misión No somos desplitos, pero si nos brincamos, brincamos como caurías, todos dan la acción Yo lo sé muy bien Que muchos me venían pa' abajo y no me adulté Pero ando mejor Y mandé a la verga todo aquello que no me ayudó Ahora somos un equipo azul con amarillo Me dicen el minión y a la orden estoy